Adelante. A ver esa palma. No, una burrita, no, una burrita. Como no puede ser de otra manera. Una de Curtidores de Hongos. Es una despedida, así que cae bien una despedida. Y será hasta la vuelta. Cuando termine la fiesta y se marchen los gitanos Golpiemos fuerte las manos con un saludo acordeal Y prometemos que nunca habrá pena ni dolor Donde estén los curtidores cantándole al carnaval Salud, salud, pueblo oriental Hay que reír, hay que gozar Y mientras reine la ganabía Habrá herida y buen humor En el reinado de Momo Fiesta de luz y colores Con un manojo de flores Cantándole al carnaval Y prometemos que nunca Habrá pena ni dolor Donde estén los curtidores Cantándole al carnaval Salud, salud, salud Salud, salud, pueblo oriental Hay que reír, hay que gozar Y mientras reine la ganabía Habrá herida y buen humor Salud, 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 salud Gracias.